Buenas noches queridos amigos de la primera RFF Grupo 2, un grupo que se vuelve loco con la victoria del Albacete por 1-0 frente al Villarreal con tanto de Quique Márquez. La clasificación en su zona alta se aprieta, todo ello con permiso de la Andorra que es el tercer invitado ya que el Atlético Baleares perdía en esta jornada por contra de la zona de defenso Betis y Agostera o bien dicho Costa Brava parecen ubicados a la segunda RFF pero veamos qué es lo que ha pasado en esta jornada donde empezamos con el encuentro entre el Betis Deportivo 0, Castellón 1, gol de Cubillas, Centres por Sabadell 3, Xavi Boniquet y Casé por partida doble Costa Brava y Agostera 0, por parte del Costa Brava veían en el minuto 72 una tarjeta roja Antonio Romero y en el minuto 14 se lesionaba y se tenía que retirar Alejandro Galindo. Andorra 2, Mar Fernández y Diego González, Sevilla Atlético 0, el Andorra cortaba la reacción del Sevilla Atlético, Alcoyano 2, Andy Escudero, Toni Abad, el Barcelona B que coge aire con los goles de Peque, Adde y Yugla 3, Albacete como decíamos 1, Quique Márquez, Villarreal 0, por parte del Villarreal se lesionó Ramón y en el minuto 97 veía tarjeta roja Nicolás Jackson, el Castilla también recupera y coge aire, al ganar por 4 a 1 frente al Linares con los goles de Álvaro Rodríguez, Blanco, Carlos Dótor y Sergio Rivas por parte del Linares, Nando Copete, Sanluqueño 0, Algeciras 2, Ronnie y Rafael Tresaco. En el minuto 83, Yulen Azcube por parte del Sanluqueño enviaba un balón al póster. La balompédica ganaba por 1-0 al Atlético Baleares, alejando a este del ascenso directo. El tanto de la balompédica lo hacía Borja López y en el minuto 35 tuvo que retirarse el lesionado Leuco. Nastic 1, otro de los que invitamos a la promoción de ascenso, Bonilla de penalti, Cormella 0. Y en el encuentro que cerró la jornada, Ocán Murcia 2, José Maimollito, que igualaban en dos ocasiones los goles del San Fernando, que ganó 2-3 con goles de Rodrigo Sanz, Jonathan Biaviani y el decisivo gol de Bicho. ¿Cómo queda la clasificación? Una clasificación que queda muy emocionante, ya que el Villarreal B es líder con 46 puntos. Albacete segundo con 45. Tercero, la Andorra con 44. Atlético Baleares tiene un encuentro más y suma 40 puntos, los mismos que el San Fernando, que también tiene un encuentro más. Alcoyano 38, ya fuera de la promoción de ascenso. Nastic de Tarragona y Castellón también tienen 38 puntos. El Algeciras es noveno con 36. La Balompédica el décimo con 35. El Sabadell un décimo con 34. Barcelona B 33. Castilla y Cornella, al igual que el Atlético Sanluqueño, 32 puntos cerrando la permanencia. 31, el Sevilla Atlético, que cae a la zona de descenso de donde parecía haber salido. 28, suma Linares Deportivo. 24, Lucas Murcia, que tras la derrota en esta jornada se compromete su situación. Yagostera, Costa Brava, 21. Y Betis Deportivo, 12. Con los goles de esta semana, Arana es el máximo pichichi con 12 del Villarreal B. Álvaro Romero del Algeciras, con 11. Roni del Algeciras, con 10, que marcaba en esta jornada. Jugla del Barcelona B, que también marcaba en esta jornada, con 9. Chique del Cornellá, Dioni del Atlético Baleares y Chemi de Lucán Murcia, también suman 9. Tras estos resultados, la siguiente jornada, que será la 26ª del campeonato, viene con los siguientes encuentros. Para el viernes 4 de marzo, partido de la zona de descenso a las 21 horas y desde Linarejos, Linares Atlético Sanluqueño. El sábado, en Castalia, Castellón, Real Madrid, Castilla. El líder, el Villarreal B, se pondrá a prueba en su estadio, frente al sábado, a las 17 horas. Derby catalán, Barcelona B, Nástic de Tarragona, en el Johan Cruy a las 19 horas. Al igual que el Costa Brava, se mide al Betis Deportivo, penúltimo contra último. A las 19 horas, el San Fernando pondrá a prueba al Albacete. Para el domingo, a las 12 de la mañana, en el nuevo mirador, Algeciras, Balompédica, Sevilla Atlético Ucán, Atlético Baleares, Alcoyano, y cerramos la jornada en el Municipal de Cornella, donde el Cornella se mide al Andorrar. Esto es todo, queridos amigos de la primera RFF Grupo 2. Os esperamos, como siempre, en nuestras páginas de Facebook. Y recordad, cada semana estamos con vosotros, así que, ¡hasta la semana que viene!